Hola, ¿qué tal? Soy el Pastor Luis David Díaz, otra vez con otro episodio de la parte trasera de la cruz y estamos en el tema, lo que posees, ya lo poseemos, es la lección 3, es la expiación, el sacrificio de Cristo ha aceptado, nos ilumina porque es una obra ya consumida, una obra ejecutada perfecta. Que seamos santos y sin culpas, dice la palabra de Dios, ante Él en amor, habiéndonos predestinado a la adopción de hijos por Jesucristo para sí mismo, según el buen placer de su voluntad. A la alabanza o para la alabanza de la gloria de su gracia, en la que Él nos ha hecho aceptos en Él amado. Esa es la palabra de Dios en Efesios 1.4. La salvación solo estaba esperándonos, que nos acercáramos con fe para que nosotros nos apropiáramos de ella, dice Andrés Womack. Ahora, la mayoría de los cristianos, la mayoría de las personas están tratando de hacer cosas, por ejemplo, vivir una vida santa, leer la palabra, asistir a las iglesias, diezmar, ayunar, etcétera, etcétera, para hacerse aceptados ante Dios. ¿Por qué sentimos que necesitamos hacer todas esas cosas para ser aceptados? Hacemos muchas cosas para que Dios nos acepte. Ahora, quizás nosotros podemos decir, ajá, pero si no las hago, entonces no soy aceptado por Dios. Pero déjame concluir con esto, de que Dios ya nos ha hecho aceptos en Él, porque su obra fue perfecta en la cruz del Calvario. Todo lo que tienes que hacer tú y yo es decirle, Dios, quiero recibir, aceptar tu gracia, porque es perfecta y es completa para mi vida. Que Dios te bendiga. Hasta otra oportunidad en otro episodio de la parte trasera de la cruz. Hasta luego.